Uy Madonna, ese es el concierto que me falta por ver, cualquiera de las giras de Madonna. Para mí Madonna es, no soy fan de muchos artistas, pero de ella soy así fan, fan, re fan y no he tenido la oportunidad de ver el concierto de ella en vivo, realmente para mí ella es un icono muy grande a nivel de la industria discográfica y también es la mujer más importante a nivel de la industria de la música, no solo como artista, sino por todo lo que ha hecho con su propia carrera y por todas las compañías que maneja y todo lo que ha hecho.